hola hola a todos buen día el día de hoy les traigo un vídeo de limpieza extrema de la habitación tenemos un verdadero relajo aquí está la ropa limpia tenemos juguetes tirados hay ropa tirada zapatos hay que tener las camas hay juguetes tirados en el suelo el cargador la plancha de ese lado está lleno de juguetes hay que estar acomodando esa parte y pues este lado también hay muchos juguetes entonces el piso también ya requiere una trapeada una barrida y hay juguetes como les comento por todos lados de este lado igual hay juguetes aquí por el lado de la tele un desastre y pues vamos a comenzar porque tenemos mucho desorden y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.